Buenos días, señor presidente. ¿Qué actuaciones tiene prevista su gobierno para frenar el auge del fascismo? Muchas gracias. Señor presidente del gobierno. Por ejemplo, vamos a modificar y actualizar la ley de memoria histórica precisamente porque hemos encontrado durante estos últimos años de aplicación que hay algunas lagunas que tenemos que corregir. Yo creo que hay muchos tipos de fascismo. Podríamos identificar básicamente tres. Uno terriblemente peligroso por razones obvias. Como usted sabe, tienen que ver con la justicia social, con el cambio climático, con la igualdad de género. Otro chusco, el que tenemos muy presente, el que tenemos muy próximo, incluso a nivel físico, que nega derechos, que se graba con sus fusiles en campos de tiro. Y otro que es el peor de todos, que es el de corbata, el de toga y el de uniforme, que ampara a los otros dos. Señor Sánchez, hace un mes prometió por su conciencia y honor guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Una Constitución que ahora evita ni siquiera nombrar, pero que su artículo 9 sujeta a todos los ciudadanos y a todos los poderes públicos al ordenamiento jurídico. A todos, incluido a usted y a sus socios. A los que les quitaba el sueño y ahora le exigen que desjudicialice la política. A los que comparaba también con Le Pen y ahora le rinde pleitesía y hasta les hace reverencias. Respetar el Estado de Derecho no es nombrar en la Fiscalía General del Estado a una diputada socialista famosa por sus vínculos con una trama de extorsión policial ilegal. Tampoco es llamar artimañas a las sentencias judiciales que no le gustan, ni zancadillas a las resoluciones de la Junta Electoral Central con las que no está de acuerdo. Ni tampoco es vulnerar y mentir de forma reiterada por los vínculos con los jerifaltes de una dictadura criminal según las Naciones Unidas y, por cierto, a ver si se ponen de acuerdo su ministro de Fomento y su ministro de Interior sobre lo que pasó en Barajas y ya escandaliza a toda la Unión Europea. Tampoco se respeta el Estado de Derecho cambiando el Código Penal a la orden de un preso por sedición para indultarle por la puerta de atrás a cambio de su apoyo a los presupuestos. Señor Casado, haga una oposición útil, leal a España y a los españoles. Y mire, la pregunta que tendrá usted que responder durante estos cuatro años de legislatura es dónde se va a situar usted y el Partido Popular. En la confrontación, en el diálogo, en la crispación o en el acuerdo. Señor Casado, haga usted una oposición de Estado, no sea el eco de la ultraderecha. Señor Sánchez, se reunió el ministro de Transportes, el señor Ábalos, en el aeropuerto de Barajas con la vicepresidenta del narco gobierno de Venezuela, permitiendo su entrada en España y a la vez impidiendo su detención por instrucciones expresas del presidente del gobierno. El señor Iglesias, pena que no esté aquí, es especialista en la denuncia de torturadores jubilados y en la protección de los vigentes. El señor Ábalos hizo su deber, que fue evitar una crisis diplomática con su intervención. Antes mentía mejor. Usted ha llegado a ese banco azul caminando y cabalgando sobre el fraude y sobre la mentira a los españoles, ilegítimamente, porque aún no es ilegal mentir a los españoles. Y por lo tanto, todo está en orden. Ya lo ha avanzado en la contestación que le ha dado al señor Casado, dispuesto a deslegitimar a cuatro millones de españoles a los que quieren convertir en delincuentes de odio para ocultar usted que está encamado con los comunistas, con los separatistas y con los proetarras. Pues mire, a usted le importa tanto Venezuela como le importa tanto España. Es decir, nada. Ustedes lo que hacen es utilizar España y Venezuela para hacer lo único que saben hacer, que es ruido. Ruido, señora Bascal. Señor Sánchez, usted ha demostrado en todo este tiempo tal carencia de escrúpulos y tal falta de arrepentimiento a la hora de mentir que cuando venía hacia aquí pensando que tenía que hacerle una pregunta no sabía si estaba incurriendo en un acto de inocencia política. Porque usted ha mentido a los electores socialistas cometiendo un gigantesco fraude en relación con los pactos que usted iba a tener después de las elecciones. ¿Por qué no va a mentir ahora a los fachas de Vox y de paso a todos los españoles? Esto es muy fácil, señor Sánchez. Un ministro español que ya ha dado mil inversiones y probablemente dará alguna más, de madrugada acude al aeropuerto de Barajas a recibir a la ministra de una narcodictadura e impide que sea detenida. En suelo español, en la sala BID. La verdad es que la ultraderecha hasta incluso nos conmueve. Porque claro, se hacen pasar por amigos de Venezuela. Ahora, entiendo entonces que ustedes también por los venezolanos, pero en cambio aquí ustedes estigmatizan a los inmigrantes y dicen que son los principales causantes de todos los males de la sociedad española. Este gobierno, este ministro del Interior, a diferencia de épocas que para ustedes le son muy cercanas personalmente, no dio ninguna instrucción a la policía. La única instrucción que se da a la policía es que cumpla la ley. Y en ese caso cumplió la ley no permitiendo que la vicepresidenta, rigiendo una prohibición, entrara en el espacio Schengen. La vicepresidenta del gobierno venezolano no entró en espacio Schengen. Antes, mentía mejor. Usted, señor ministro, desautorizó a la Policía Nacional, poniéndola y subordinándola al señor comisario Ábalos. Usted, señor ministro, propició que la Policía Nacional no cumpliera con su deber y que dejara entrar a una persona, a una persona a la que usted hoy pone un cargo, a una persona que pertenece a una dictadura torturadora, que entrara y que se paseara por sí territorio español, por las terminales del aeropuerto, es más, incluso creo que visitó el Tutifrí. Usted, señor Ábalos, propició que la policía, en los coches oficiales de la policía, pasearan al señor Ábalos por las terminales del aeropuerto. Usted, señor Marlaska, no defendió a la Policía Nacional cuando el señor Ábalos, en un programa de televisión, culpabiliza a la Policía Nacional de que esa señora pisara territorio español. ¿Por qué ese día lo reconoce que pisó territorio español? Señor Marlaska, en esta farsa en la que había un presidente, y ojo a lo que voy a decir, un presidente que era el señor Iglesias y un vicepresidente que era el señor Sánchez, en el que usted era un utillero, y el señor Ábalos, que se defina él el papel que tenía, señor Marlaska, ¿usted a quién debía la obediencia debida? ¿Al presidente o al vicepresidente? Usted, en esta farsa de Unidos por la Mentira, ha quedado deslegitimado. Ustedes confunden prohibiciones de entrada con órdenes de detención europea, internacional. Para eso hay que estudiar un poquito más. Yo lamento que hoy tienen ustedes una pregunta, una sola pregunta, para controlar la recesión. España les ha interesado bien poco, les interesa Venezuela. Va a seguir negándonos la comisión de investigación. Ministro Ábalos, frente al laberinto de mentiras que usted ha construido en torno a su reunión clandestina con una jerarca chavista sancionada, se impone un hecho. La mujer con la que usted se reunió, a la que usted protegió, es una torturadora que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea y en gran parte del mundo libre. Delcy Rodríguez, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, son la cúpula de un régimen criminal. Primera mentira. Fui a Barajas a título personal a ver a mi amigo el ministro de Turismo. No. Fui a recibir a una torturadora acompañado de personal diplomático. Segunda mentira. No me reuní con Delcy Rodríguez. Fue apenas un saludo forzado en el avión. No. Se reunió con la torturadora y largamente. Tercera mentira. Bueno, sí, fue una reunión, pero duró apenas 25 minutos. No. La reunión se prolongó durante al menos una hora dentro y fuera del avión. Cuarta mentira. Delcy Rodríguez no pisó territorio español. ¿La llevó usted en brazos, a caballito? La torturadora se bajó del avión, pisó suelo español sobre la sombra roja que ustedes le pusieron, estuvo en la sala VIP con usted y pasó la noche en Barajas para luego coger el avión a donde ella quiso ir. Quinta mentira. Yo hoy no intervino para nada, fue cosa esto de la policía. Iba a pedirle al señor Marlaska que lo explicara a él, pero ya se ha ido. Aunque también pueda explicarlo quizá el presidente del gobierno. Hoy hay una nueva versión en un periódico que asegura que a usted lo mandó directamente la Moncloa. Sexta mentira. Mi brillante intervención en Barajas evitó un insodiente diplomático. Bond. José Luis Ábalos Bond. Misión en Barajas. Por piedad lo vamos a dejar ahí. ¿Quién le pidió a usted que la recibiera? ¿Con qué objetivo concreto? ¿En calidad de qué le pidieron a usted que fuera Barajas? ¿De ministro de Transportes o de secretario de Organización del Partido Socialista? ¿Y de qué hablaron usted y la torturadora exactamente? Ustedes ayer hicieron un numerito en Europa copando un debate en una cámara prácticamente vacía, lo que muestra o lo que pusieron ustedes en evidencia el interés real en el tema. Llevaron junto con la extrema derecha este asunto a la Comisión Europea, a sabiendas de que no era el lugar adecuado y de que una decisión del Consejo no es derecho de la Unión. La señora Rodríguez no estuvo en ningún momento en Espacio Schengen. Pueden hacer todos los chistes que quieran, si voló, no voló, los brazos, todo esto queda muy bien. Yo le agradezco el humor y la distensión. Pero evidentemente en términos jurídicos saben ustedes que la cosa no va por ahí. No pisó Espacio Schengen. Y además la prohibición de entrada en Schengen no impide el tránsito internacional en el modo aéreo. Para poder considerar que la señora Rodríguez hubiera estado en suelo Schengen, tendría que haber cruzado el filtro de pasaportes. O haber pasado una inspección fronteriza en la sala donde permaneció y no se dieron ninguna de las circunstancias. Y esto en Barajas es diario, diario y habitual. A ustedes realmente no les importa Venezuela, ni el papel que desempaña España en el conjunto de Latinoamérica. Lo que les importa realmente es desgastar este gobierno, aunque sea a costa del sufrimiento del pueblo venezolano. Antes mentía mejor. Sí, se lo digo seriamente, antes mentía mejor. Señor, ¿esto qué ha sido? ¿Intentar aferrarse a qué? Yo tengo aquí el documento, el diario oficial de la Unión Europea. Capítulo 2, artículo 6. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él las personas físicas responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela. El nombre de Delsi Rodríguez. Usted no ha aclarado nada, no ha contestado nada, no le interesa nada. Por eso me va a permitir a mí ahora que le ignore. Señora Álvarez de Toledo, tampoco me ha decepcionado. Creo que a nadie, en concreto. Su tono, el mío es burocrático. Bueno, los burocratas suelen ser gente modesta y sencilla, sin mayores aspiraciones. El suyo es un tono de alcurnia, de una soberbia que ni siquiera tiene necesidad de impostar. Es natural. Le viene de origen. No se lo digo como reproche. Cada uno, al final, el origen siempre nos determina. Nos acompaña siempre. Por lo tanto, no tiene ninguna responsabilidad en ello. Que me parece algo importante que usted ha dicho últimamente. Y es que me falta dignidad. Ese es el problema de ustedes. Y esa es la carencia democrática que ustedes tienen. Que al adversario no lo ven como tal. Lo ven como enemigo. Lo cosifican. Le desproben de la dignidad que usted me desprobe. Porque es la única forma de cosificarlo para poder eliminarlo. Le desproben de la dignidad que usted me desprobe. Le desproben de la dignidad que usted me desprobe. Para mí. 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 RT es una televisora rusa. La RDRT es de Rusia. La RDRT. Ya sé. lo que algunas personas van a decir, esto lo digo a él, si tus pensamientos van a decir, otra vez, escucha, y al cucho de volver a destacar, yo quiero que el tiempo se sienta a ganar el camino para que China, para que China, para que China, para que China, históricamente, sobre las piernas del nuevo orden del mundo, ya sé, ya sé lo que algunas personas van a decir, esto es propaganda, Everyone, concentra, You've got to do something, Everyone, concentra, You've got to do something, Everyone, You've got to do something, Everyone, Concentra, 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 Concentra,